Desde tiempos remotos, la especie humana se ha servido de la tecnología que ha creado para modificar su entorno y aprovechar sus recursos. En ese camino ha transformado también la agricultura. De la coa y el riego por canales, pasando por arados de tracción manual, animal o mecanizados, sembradoras, cosechadoras, se ha llegado a las tecnologías digitales y la agricultura de precisión para hacer más rápida y eficiente y ecológica la forma de producir, procesar, distribuir y consumir los alimentos. La transformación digital de la agricultura es el proceso para emplear las tecnologías de la información y comunicaciones disponibles, el teléfono móvil, el internet, aplicaciones, satélites, sensores y drones, con el propósito de captar y usar datos e información que permitan gestionar el agua y la energía, prever potenciales desastres, planificar siembras y cosechas, mejorar la calidad y seguridad de los productos y reducir las pérdidas y desperdicios, entre otras muchas posibilidades. Dos mundos tan aparentemente distantes entre sí, el del trabajo en la tierra y el de la informática, se acercan cada vez más y eso es justo que ocurra en pleno siglo XXI. De experiencias cubanas que han propiciado la transformación digital en los sistemas alimentarios estaremos conversando hoy. En medio de los palacios, municipio de la provincia más occidental de Cuba, Pinar del Río, se encuentra la finca Tierra Brava, un área llena de frutales y conducida por Onay Martínez, un hombre innovador de espíritu e informático de profesión que desde hace varios años, junto a personas entregadas al campo, ha experimentado con tecnologías no habituales en Cuba como la agricultura de conservación. Hoy también aprovecha las herramientas digitales para producir y comercializar sus cosechas. Las aplicaciones móviles con información actualizada sobre el clima, los tipos de suelo o los ciclos de cosecha resultan fundamentales para que las mujeres y los hombres del campo no solo apliquen las soluciones adecuadas, sino también que tomen decisiones rápidas y efectivas. La agricultura es una fábrica a cielo abierto, por eso todos los productores campesinos y los agricultores en su totalidad dependen mucho de las influencias y las incremencias del clima, es decir, casi todos estamos pendientes al clima. Entonces, apoyándonos en estas nuevas tecnologías de la información, tenemos una herramienta viable en función del desarrollo de la sostenibilidad, porque mejoras la toma de decisiones, mejoras la estrategia de cosecha, minimizan los daños en los campos con los cosechas. Y estas apps se convierten en herramientas que acercan toda esa ciencia al campo con un inmediatez y con un lenguaje muy sencillo, muy fácil para el acceso de todos los agricultores. Es decir, no hay que ser ingeniero, no hay que ser un científico para poder interpretar la información que de una forma muy clara está plasmada en estas tecnologías. Este espacio forma parte de un conjunto de fincas vinculadas al Programa de Asociación de País sobre el Manejo Sostenible de Tierras, que apoya las acciones nacionales de lucha contra la desertificación y la sequía. Hacemos una propuesta agrícolamente sostenible, económicamente rentable y socialmente justa. Mezclamos las tecnologías que más se acomodan a nuestro sistema agrícola, a nuestro entorno, a la calidad de nuestro suelo, a las precipitaciones donde estamos enclavados. Y al final, estas producciones de 200 toneladas, que son de frutas y viandas, garantizan el bienestar del agricultor en el campo. En el pueblo conocen, en el punto de venta nuestro, que los productos salen desde aquí. Eso mejora, por supuesto, la calidad del producto a la hora de poderlo vender, pero también mejora mucho los costos porque no tenemos comercializadores en el proceso. Pensamos digitalizar todo el proceso, desde el campo hasta la microindustria. Poder evaluar de forma digital toda la circulación de los procesos y los alimentos hasta la comercialización en el punto de venta. La dimensión 4.0 de la agricultura ubica a quienes trabajan la tierra en un mundo completamente conectado que examina toda la cadena alimentaria para llegar a productos de mayor calidad en un entorno resiliente. Pero una condición esencial es disponer de espacios o plataformas donde se encuentren accesibles los conocimientos para que todos los interesados puedan adquirir las competencias necesarias, de manera a que se transite a un mejor modelo agrícola. En este camino, un equipo de la Universidad de Pinar del Río ha impulsado el Observatorio Nacional de Soberanía Alimentaria y Educación Nutricional con Más Ciencia, una herramienta que nombrada así muestra cómo el vínculo universidad-sector agrícola-empresarial resulta clave para lograr la transformación digital en el campo cubano. Desde su construcción se previó que tenía que ser un observatorio que no solo contemplara la realidad por el simple acto de observar, sino que tenía que tener capacidad, o sea, dar insumos, herramientas que permitieran transformar esa realidad. Y esa es la esencia principal que caracteriza al Observatorio de Soberanía Alimentaria, Sáenz Más C, con otros observatorios desarrollados en el país. A partir de la asistencia técnica de las FAO y de otras entidades, pues se pudo construir la red de observatorios en los 165 municipios del país. Es una fotografía del comportamiento real del municipio que se puede trasladar o se puede acceder desde el observatorio. Y donde el aspecto que más se desarrolla es precisamente la producción de alimentos. O sea, se hace todo de manera automatizada, pudiendo así identificar cuáles son las frechas que tiene que cubrir el municipio en su producción de alimentos. El observatorio también tiene dentro de los productos y servicios que ofrece el Repositorio Nacional, que compila todas las materias jurídicas, reglamentarias, normativas y de leyes, está establecido para el sector de la producción de alimentos. Y otro producto muy usado es el curso de la Ley San, que familiariza de una manera más coloquial, de una manera más amena, el contenido de la ley para todo tipo de público. Estos dos productos, tanto el repositorio como el curso online, fueron apoyados también por un proyecto FAO, que es el proyecto POSA con la Unión Europea. Podemos acceder a través de la URL observatoriosign.pr.edu.cu. En él podrán ver ciertas herramientas que tenemos hacia el público, una de ellas llamada InfoSign, que tiene como objetivo traerle de forma automática todos aquellos artículos científicos, patentes, tesis de maestría, de grado a cada uno de estos investigadores. Para cada uno de los participantes en este proceso de ciencia en la soberanía alimentaria y la educación nutricional, tener una herramienta que agrupe ahora mismo, por ejemplo, más de medio millón de registros en un solo lugar, eso nos ahorra tiempo, ahorra recursos, nos da nuevas oportunidades para avanzar. El trabajo sistemático de este observatorio se ha enriquecido con el aporte de especialistas de diferentes áreas del conocimiento, quienes han propiciado la evolución de varias APK o aplicaciones móviles relacionadas con la geolocalización, el clima, nutrición de suelos, la detección de plagas y enfermedades en cultivos o las guías alimentarias para las diferentes edades. Proyectos que implican también importantes desafíos para lograr mayor acceso por parte de los diferentes públicos. Tenemos la aplicación Nutrisuelo, que permite determinar qué deficiencias en los cultivos se han presentado debido a algunas carencias que tenga el suelo de donde se está cultivando esa planta. Otra de las aplicaciones con que cuenta es la aplicación Plantas Proteicas, que tiene toda la información de las principales plantas proteicas y cómo es su cultivo, cómo debe realizarse para, por supuesto, potenciar este recurso de alimento animal. También tenemos aplicaciones que se enfocan hacia la educación nutricional, como son las guías alimentarias de 0 a 2 años y de 2 años en adelante. Estas aplicaciones son Nene Forte y Bebé Forte. Simplemente a través del uso de la aplicación puedes tener ese extracto, esa información de una manera más fácil. El Ministerio de Agricultura de forma permanente ha estado muy interrelacionado con la Universidad de forma tal que nos dé una ayuda, nos apoye, nos dé respuesta a un grupo de necesidades en este caso técnicas y científicas que a nosotros nos van apareciendo en la vida cotidiana. Los productores poco a poco se han ido introduciendo en el observatorio porque lleva aprendizaje, lleva conocimiento, lleva, por supuesto, instrucción y para esto siempre hemos contado con los compañeros de la universidad que de forma permanente nos han estado asesorando en este sentido. Ese vínculo estrecho entre la Universidad de Pinar del Río y el sistema empresarial de la agricultura en la provincia ha conducido a que no solo en la finca Tierra Brava, de la que hablábamos al principio, se apliquen estos saberes. También otros productores enfocados en frutales y granos, como Misael de Finca Los Valles, se hallan inmersos en los procesos de transformación digital hacia el mejoramiento de los sistemas alimentarios. Hoy las producciones de frijoles están diezmadas por el efecto del TRIPS y entonces conocer insectos de este tipo se nos hacía muy difícil, pero esencialmente con el TRI la primera vez que lo vimos, lo vimos a través de una de estas APK y entonces ya pudimos estudiarlo. En el caso de la incidencia de la mosca blanca no teníamos cómo controlarla, sin embargo por una de estas aplicaciones aprendimos que utilizando un vacilo, algo tan simple como el lecanicilio lecani, logramos controlar la mosca blanca y estamos hablando de productos biológicos, pero que los aprendimos a través de estas tecnologías. El tema de estas aplicaciones, el desarrollo informático, la aplicación de la ciencia en el campo es fundamental, no es imprescindible para producir. El mundo cambió, el cambio climático es un hecho. Si no recurrimos a este tipo de herramientas se nos va a ser mucho más difícil producir alimento. Hay que utilizarla sí o sí. Aún quedan muchos desafíos porque todavía las personas no se sienten las protagonistas de estos sistemas y no se sienten las protagonistas de la transformación social y digital que necesita el país y que necesitan todas nuestras esferas de actuación. Queda campo por recorrer, optimizar más todas las potencialidades y los usos que tienen las herramientas tecnológicas para conducir de una manera más oportuna y pertinente los diferentes procesos. En la incertidumbre que genera vivir en un contexto de cambio climático y con necesidades alimentarias no satisfechas y cada vez más crecientes, el binomio agricultura-herramientas digitales funciona como una palanca para hacer evolucionar este escenario cada día más retador y con múltiples oportunidades abiertas hacia la transformación. ¡Suscríbete al canal!